Música Primeramente y antes que nada mucho gusto me presento por nombre yo llevo Luis Soy amigo del que es buen amigo también muchos me conocen fue el apodo de Luis Mi alegría estar en mi ranchito tomando unos botecitos con amigos de verdad De repente voy me echo la vuelta, radico en Santa María pero San Pedro es mi hogar Seguido me miran apostando con la suerte por un lado me va bien rara vez más Todo lo que tengo lo he ganado con esfuerzo y con trabajo nada me han de regalar Trabajo pa' que no falte nada y mis hijos que son cuatro son mi motor principal La familia para mi es primero por ellos me rifo el cuero nunca les voy a fallar Agradecido estoy con mis padres por la crianza que me dieron como los amo en verdad El castillo ya tiene a una reina ella es mi vida entera y la dueña de mi amor Ante mis ojos la más hermosa tan preciosa es una diosa y dueña de mi corazón Con ella me encuentro agradecido por brindarme su cariño y el apoyo que me dio También por nunca dejarme abajo en las buenas y en las malas ella siempre se quedó De mi parte nada le hará falta tiene toda mi confianza y también todo mi amor Soy una persona muy tranquila no me gustan los problemas tampoco me sé dejar Yo me porto gente con la gente y cuando alguien lo necesite mi mano le dé brindar Gracias a Dios tengo lo que tengo y gracias a que he trabajado hoy me pude superar También aunque sobre la manera no me creo más que nadie y no me gusta pantallar La humildad siempre se me ha inculcado al igual que los principios que me he enseñado mi afán A donde llego saludo de mano también con un fuerte abrazo yo recibo a los demás Aunque nací en Estados Unidos traigo sangre sin aloense y orgulloso estoy de más ¡Gracias!